El ministro de Hacienda, Iván Acosta, ha presentado los resultados de la evaluación semanal del Sistema de Producción, Consumo y Comercio. Le decía que de 20 sectores que le damos cimiento pormenorizado, 15 crecían en valor y 13 en volumen. Es importante destacar, estoy hablando del régimen general, que Café Oro ha alcanzado 504 millones, muy por encima, o sea con un 38% superior al 2021. El Oro en Bruto, 494 millones, también superior a los 431 millones del 2021. La Carne, 356 millones, 16% superior al 2021. Frijoles, 66 millones, superior a los 50 millones del 2021. En el régimen general, arneses, textiles, o sea, lo que tiene que ver con las prendas a vestir, están creciendo muy rápidamente y eso se va a mantener, según hemos evaluado la tendencia de los últimos años y el desempeño en 2022. Explica que estos indicadores mantienen vigente la proyección de crecimiento económico del país para finales de este 2022. Esto nos permite proyectar que la economía va a mantenerse dentro de la proyección del Banco Central de 4.5% y esperamos que sea un poco más del 5% porque la exportación está creciendo a dos dígitos. El tema de la inversión extranjera se mantiene en el ritmo para superar los mil millones de dólares. El consumo interno está muy dinámico, todos los sectores se han reactivado, el crédito que era un tema que se había quedado recreciendo 10.1% con respecto al año pasado. Y además el turismo, como podemos observar todos, que hay mejor conectividad, el combate exitoso desde el sistema de salud al tema del COVID ha permitido que se ha reactivado la visita a nuestro país y eso da un impacto en hotelería, turismo, restaurantes y una reactivación que se aprecia. Marcos Medina, Noticias 12.